ya está lista la supuesta no supuesta porque es ya una realidad digamos la legión como dicen la legión internacional una cosa así una un grupo de personas que son de diferentes países y que tienen pues un cierto entrenamiento les dieron un entrenamiento esto lo publica el diario internacional kif independent ellos enseñaron la primera foto es esta es esta de lo que sería el primer grupo de la legión internacional hay mexicanos ahí exacto hay personas de eeuu del reino unido de suecia lituania méxico y la india mi teoría es que los mexicanos son los que están haciéndole la clica me cuida esos tres este y a la mejor el de acá no pues también pues la verdad es que este y capaz que no capaz que son los güeros quién sabe o el que está acá atrás mira vestido así como camuflajeado para la verdad es que hay de todo en méxico no pero probablemente probablemente pues sean estos compas que están aquí y esto que está ahora que están haciendo el mexicanos metiéndose en estos temas no sé si esto hasta tenga repercusiones en méxico por ejemplo en tema legal no lo sé cómo cómo se maneja este tema pero lo que sí me llama mucho atención es mexicanos metiéndose ahí no me sorprende pues que hay estadounidenses o que porque están muy metidos en la guerra y no han de ser hasta militares seguramente no sí seguramente bueno de hecho casi todos los que se han ido son ex militares podrían también ser mexicanos que que han crecido en estados unidos no hay y que pues muchos mexicanos pudieran tener esa ya quién sabe después nos enteraremos de la historia de estos mexicanos este en en por qué la decisión verdad o sea qué es lo que ellos los llevó a este conflicto no sé sería interesante conocer la historia pero bueno este es un grupo de personas no ucranianas que forman parte de esta llamada legión internacional es un grupo pequeño que es el primer grupo es el primer grupo es un grupo que tuvo entrenamiento de días o sea si los entrenaron en un cine imagínate también realmente no son soldados profesionales no o sea pero ya están metidos en un conflicto con soldados profesionales que sí a la mejor algunos dicen es que mandaron a los rusos más novatones porque pues creían que iba a estar fácil ni que no sé qué rayos bueno yo no sé pero el punto es que pues van a vivir unas experiencias terribles y digo ahí estarán muy contentos en la foto y lo que tú quieras pero pues las las guerras pues no son una película ahora son situaciones por muchos de ellos ya tienen la experiencia si igual si la tienen pues ya están ahí ya saben a lo que van pero a mí se me hace que algunos van nomás por novedosos no sé siento yo ahora no sé este pues bueno qué más que se sabe este asunto no pues nada más vámonos con las las tres puntos de china que tiene que pensarles